Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela. Este es, Señor, nuestro pan, el pan que hicieron nuestras manos con la espiga dorada del trigal. Y ahora lo traemos a tu altar. Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela. Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela. Este es, Señor, nuestro vino. Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela. Junto a estos dones, Señor, dándote gracias por tu amor, consagramos a ti nuestras vidas. Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela. Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela.